En la región de Chivau y del país se movilizan. Se movilizan frente a los excesivos y abusivos precios de los combustibles, de los lubricantes, de las bandas de frenes, de todos los componentes que hacen posible que el transporte masivo de pasajeros opere. Se movilizan frente al precio de los combustibles y frente a la canasta familiar, de los camioneros. Porque entre estos votos excesivos se hacen impostergables, un aumento en el pasaje y un aumento en la carga o en los fletes. Que todos los días está más destacarado un pueblo que el Ministerio de Industria y Comercio y lo que tienen que ver con los precios de la República Dominicana los vienen derringados.